Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Afternoon Spaghetti y solo os voy a decir que es una ida de olla. Disfrutad de los próximos dos minutos porque son totalmente hilarantes y os van a volar la cabeza. Nada más chicos, un abrazo, os quiero. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!